Muy bien, esta semana nos acompaña nuestra entrevista de fondo el señor director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, José Luis Arce. José Luis, bienvenido desde la U. Muchísimas gracias por la invitación. Primera vez que te tenemos por acá en nuestro programa. Exactamente. Y te hemos traído precisamente porque queremos conversar con vos estos minutitos. Nos enteramos que la Escuela de Comunicación Colectiva va a tener presencia ahora en la sede del Caribe, allá en Limón, en el 2022. Y queremos informar sobre toda la comunidad de esta zona del Atlántico, de qué se trata esta incursión de la Escuela de Comunicación en la sede. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación para la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Es un hito realmente lograr este proceso de desconcentración de la carrera. Este proceso comenzó hace bastante tiempo con iniciativas de diferentes asambleas y direcciones de la escuela para empezar a pensar el tema de la carrera o de comunicación fuera de la gran área metropolitana. Que yo creo que además es un deber y es un compromiso de la Universidad de Costa Rica de cara a este siglo, ¿verdad? Ampliar sus espacios y entenderse como un todo en diferentes zonas. Entonces, en este caso nosotros empezamos a desarrollar un análisis de factibilidad para ver las zonas y los espacios que podrían necesitar, digamos, de gente del área de comunicación. Y entre dos de las zonas decidimos para asamblea de escuela comenzar con el análisis de factibilidad con Limón. Y este año se concreta, digamos, este primer esfuerzo de desconcentración de la carrera. Es en marzo del 2022, el primer ciclo lectivo del 2022, donde empezarían. Estamos en un contexto entre virtualidad y presencialidad. ¿Cómo han pensado ustedes iniciar allá con sus lecciones? Sí, bueno, el proceso está previsto para comenzar en el primer ciclo del 2022, efectivamente. Lo cual tiene implicaciones de todo tipo, ¿verdad? Para eso tenemos una comisión de regionalización, ¿verdad? Que está compuesta por diferentes personas, incluyendo al presidente de la Asociación de Estudiantes, que curiosamente es de la zona de Limón. Entonces, nos coincidió que Frank fuera de la zona de Limón y nos ha permitido también como entender algunas de las realidades propias de los y las estudiantes de la sede y de Limón en general. Y, digamos, que en esa lógica estamos previstos, estamos previendo que todo se dé para el primer ciclo del 2022, tomando en cuenta también que hay atrasos en los procesos de presentación de notas de admisión del MEP y demás, y el proceso también propio, digamos, del examen de admisión de la Universidad de Costa Rica. En la sede central hay varios énfasis del área de comunicación colectiva. ¿Cómo se va a empezar con Limón? ¿Se van a dar todos los énfasis o van a empezar con alguno en particular? Es una muy buena pregunta. Nosotros hemos pensado, la filosofía detrás de todo este proceso es la carrera, la escuela se va a Limón, ¿verdad? Y con pensar esta, digamos, esta lógica, lo que estamos pensando es que la carrera de nosotros tiene un bloque común y tiene salidas profesionalizantes, cinco salidas profesionalizantes, analizamos previamente esto y el bloque, digamos, de común, ¿verdad? Va completo y vamos a desarrollar el énfasis de comunicación social, pero, digamos, adecuado a las realidades propias de los y las comunicadoras en este siglo. Es decir, van a tener no solo los temas de comunicación social, sino que se van a ver permeados por los temas de lenguajes, procesos de gestión, emprendimiento y demás. Es decir, como un comunicador, digamos, 360 con una perspectiva social muy clara, sobre todo entendiendo las dinámicas de la sede y de la zona donde estamos trabajando. La regionalización de la educación superior pública tiene una razón de ser, ¿verdad? Y por eso hemos incursionado en diferentes zonas del país. Específicamente, esta incursión de comunicación colectiva en el área de Limón, ¿cómo podríamos decirle a la comunidad limonense qué beneficios van a tener a futuro cuando ya tengan los primeros graduados? Precisamente, dos cosas importantes, digamos, nosotros tenemos un compromiso con la zona históricamente, ¿verdad? Nuestros TCUs, nuestros trabajos de educación continua, nuestros proyectos incluso, digamos, de introducción a la carrera, han estado vinculados por mucho tiempo a las zonas y a las diferentes poblaciones y culturas que integran la zona. Entonces, digamos, hay un compromiso inicial de entender las dinámicas primero de la zona para poder, digamos, adecuar la carrera a las necesidades específicas de la zona. No queremos que la gente sienta como que vienen de San José a imponer una carrera, sino es construir con la zona, construir con los estudiantes, ¿verdad? El perfil de la carrera que necesitan y demás. Lo otro que es importantísimo es que nosotros previo hicimos todo un trabajo de revisión con las cámaras de comercio, con las cámaras de turismo, con comunidades, con medios de comunicación, con instituciones, con empresas privadas, porque lo que queremos, que es el segundo punto, es desarrollar una sola coorte, digamos, llevarla de la mano con un proceso de empleabilidad y terminar ese proceso, digamos, con un éxito importante en la colocación de esta generación en los diferentes espacios que pueden trabajar. De manera que no agotamos a la zona, ¿verdad? No vamos a estar graduando y abriendo la carrera todo el tiempo, sino que vamos a tener un plan piloto de 25 personas, más 7 personas de traslado de carrera, digamos, y le damos continuidad, le damos seguimiento, ¿verdad? Hasta que finalicen su proceso, hacemos evaluación, y nuestra idea más bien no es quedarnos en la zona llenando de gente de comunicación que tal vez no pueda encontrar trabajo, sino migrar a otra zona que pueda estar necesitando y que pueda, digamos, beneficiarse de este proceso itinerante, digamos, de la carrera. Muy bien, pues bueno, felicitarlos por esta iniciativa y esperemos que inicie el año 2022 para ver poco a poco cómo se desarrolla, ¿verdad?, esta apuesta de ustedes allá en comunicación en el área del Caribe. Bueno, a ustedes en su casa, muchísimas gracias por habernos puesto atención a José Luis y a mí en esta entrevista en relación con esta opción que está dando la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva allá al Caribe, en nuestro país. Por ahora los dejo en compañía de la programación de su canal 15 UCR y ya saben que pueden seguirnos en nuestro perfil de Facebook, donde podrán encontrar todos nuestros contenidos periodísticos, nuestros contenidos informativos. Y ya saben, nos vemos a la vuelta de una semana, como les digo siempre, con mucho de lo bueno, de lo positivo que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Hasta luego. ¡Gracias!